El Sindicato Médico del Uruguay les da la bienvenida al acto de conmemoración del Día Internacional del Médico. Debido a las medidas sanitarias, esta actividad se está transmitiendo en vivo por nuestros canales de YouTube y Facebook y mandamos un saludo muy especial para quienes están conectados a esta transmisión. Cada 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional del Médico por resolución de la Confederación Médica Panamericana en honor al doctor Carlos Finlay, nacido en Cuba el 3 de diciembre de 1833. El doctor Finlay descubrió el mecanismo de transmisión de la fiebre amarilla, cuyo vector es el mosquito Aedes aegypti, lo que permitió detener la muerte de millones de personas. Homenajeamos con este hecho y a través de su persona a miles de médicos y médicas que silenciosamente trabajan por una salud mejor de la población. Vamos a darle paso al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, doctor Gustavo Greco, para que se dirija a todas y todos ustedes repasando las actividades del año y repasando sobre todo lo que ha sido este año del centenario del Sindicato Médico del Uruguay, un hecho tremendamente significativo para todas y todos y que tal vez no hemos podido festejar de la manera que teníamos prevista y planeada por la pandemia que seguimos transitando. Le damos la palabra al doctor Greco. Buenas tardes a todas y a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión. Celebramos hoy el Día Internacional del Médico. Es un día muy especial para nuestra profesión, en el que redoblamos nuestro compromiso ético con la sociedad aprendiendo lo mejor de nuestra historia milenaria, de nuestra profesión milenaria. Lo es también para el Sindicato Médico del Uruguay en el año de su centenario. Saludamos a todas las colegas y los colegas que este año tan particular han redoblado ese compromiso ético con la profesión, haciendo frente en la primera línea de batalla a la pandemia por COVID-19. Este escenario no estaba en la mente de ningún apocalíptico adivino. El impacto en nuestra vida cotidiana, en nuestros vínculos, en la actividad económica, en la pérdida de fuentes de trabajo y la distorsión de los procesos asistenciales, era algo impensable. Como inimaginable era que al día de hoy casi un millón y medio de personas fallecieran en el mundo por esta enfermedad hasta hace un año prácticamente desconocida. Las características del SARS-CoV-2 hacen que la población médica y los trabajadores de la salud seamos un blanco especialmente vulnerable si no se cuenta con las debidas medidas físicas de bioprotección, de las políticas específicas y de aplicación de estrictos protocolos asistenciales, tanto para los pacientes que contraen la enfermedad como para aquellos que debemos prevenir que la contraigan. Es una consecuencia inevitable que esto profundice las condiciones de burnout en el personal sanitario. Ojalá se hubieran podido evitar también las que se estiman en miles de muertes de colegas médicos y médicas en el mundo. A ellos y a sus familias nuestro reconocimiento. En nuestro país la profesión médica ha dado una respuesta digna a la pandemia, a la altura de las circunstancias históricas, cumpliendo un rol preponderante en la respuesta que nuestro país ha dado. Respuesta hoy amenazada por el crecimiento exponencial de los contagios y el aumento constante de casos positivos, personas internadas, en salas convencionales y en terapia intensiva. Aún lejos de la saturación, hacemos un llamado a la reflexión con propuesta y compromiso, como lo venimos haciendo desde marzo cuando presentamos un plan de respuesta en cuatro etapas. Era previsible llegar a este momento en que el agotamiento de la sociedad por las medidas de distanciamiento físico y el cambio de los patrones culturales impuestos por las recomendaciones sanitarias debilitaran la respuesta país e iba a ser necesario tomar medidas que llevaron nuevamente a una restricción de la movilidad y disminución de la interacción social. En función de ello, presentamos ahora nuestra campaña de bien público por redes y medios de comunicación, sumando nuestra voz como sindicato médico a la lucha contra el COVID. Y presentamos este video para que lo vean a continuación. ¡Gracias! Para nuestra profesión, también ha sido un año especial en materia de género. Ha sido el año en que hemos logrado hacer visibles a la sociedad las brutales inequidades existentes. Porque no hay manera de abordar un tema, sino es enfrentándolo y reconociendo que existe. Hemos podido documentar que la violencia basada en género, está naturalizada en nuestra profesión. No solamente a nivel de las relaciones interpersonales, también en el plano docente, e incorporada al funcionamiento institucional de los prestadores de asistencia médica, públicos y privados. Convivimos con esa violencia y la asumimos como natural. Es tiempo de decir basta, de mirar a los ojos a ese monstruo y entre todas y todos ejecutar acciones que comiencen a modificar los patrones culturales inculcados voluntaria e involuntariamente. Las acciones desde nuestro colectivo han sido y serán enérgicas, exigiendo cambios reales que podamos materializar en acuerdos multilaterales en el Consejo de Salarios, donde también allí hemos percibido la resistencia del estatus quo. Allí, el sector empresarial se ha negado a participar en la comisión creada con el fin de abordar tan complejo tema, hecho que rechazamos y exigimos que se reconsidere. También hemos abordado otros temas. Ya desde el 2019, el Sindicato Médico tomó la decisión política de contribuir al debate público y franco sobre la muerte digna. Poner el tema a nivel público con seriedad, respeto a las más diversas creencias y lejano a tabúes. Aportar información sobre lo que nuestra sociedad y el colectivo médico piensa ni siente sobre el proceso de la muerte a través de encuestas conducidas por profesionales como punto de partida. Avanzamos en este tema a pesar de la pandemia. Hoy se habla con más la autoridad de eutanasia, de suicidio asistido, de cuidados paliativos o de muerte digna. La gente se interesa, pregunta y se piensa en el final de su vida. Consideramos esto como un logro de nuestro sindicato y como una línea de trabajo a profundizar. En paralelo a todos estos temas y al combate al COVID-19, hemos llevado adelante la negociación por los consejos de salarios, públicos y privados. En tanto sostenemos el compromiso asistencial, aprendemos a tratar la pandemia y nos adaptamos a un nuevo funcionamiento del sistema de salud, hemos dado una dura batalla en defensa de los logros conquistados, de la calidad asistencial, de las condiciones de trabajo y de nuestro salario. Es muy importante detenernos a analizar estos puntos. En un año en que la profesión médica y los trabajadores de la salud en general hemos realizado y sin duda continuaremos realizando un esfuerzo superlativo para sostener la asistencia, sufrimos en la mesa de negociación dos duros golpes. Por un lado, los lineamientos generales del Poder Ejecutivo que condenan a los trabajadores del país y a los de la salud en particular a una pérdida de salario segura por vía de la caída de acuerdos de convenios previos y con recuperación apenas parcial al final del periodo a acordar dependiendo de algunas variables. Por otro lado, del sector empresarial, fuertemente posicionado en defender la visión economicista de la salud, jerarquizando los equilibrios económicos por sobre los derechos de los trabajadores y sobre todo por encima de la calidad de la asistencia. El cuestionamiento de aquellos acuerdos que indudablemente mejoran la asistencia en salud que recibe la población, como lo es el tiempo de consulta en policlínica, que recordamos había aumentado de 12 a 15 minutos y que debía implementarse para medicina general a partir del 1 de diciembre, la reforma del trabajo médico, la capacitación del personal a través de cursos con pago por partida variable, son hechos inadmisibles para este sindicato. Como médicas y médicos damos lo mejor de nuestro esfuerzo como lo está haciendo toda la sociedad, como lo está haciendo toda la sociedad, en tanto gobierno y empresas descargan la economía por sobre los derechos. Esperamos que la dura lucha de todos los colectivos médicos unidos que estamos dando, intentando evitar que estos planteos se materialicen, den sus frutos. El sistema de salud y sus recursos humanos son un orgullo de nuestro país y tenemos el fuerte compromiso de defenderlos. En este año tan particular no resistimos a llorar sobre lo que hubiéramos querido hacer y no pudimos. No voy a detallar todo aquello que planificamos, pensamos, soñamos y que se vio frustrado. Sí, claro, hubiéramos celebrado los 100 años de nuestro sindicato con una o muchas fiestas, celebraciones, encuentros, brindis. Sería injusto además porque toda la sociedad ha dejado cosas por el camino en este año. A pesar de ello, hemos aprendido mucho y hemos hecho mucho. aprendimos que podemos sentirnos muy unidos a pesar de la distancia física, como nos sentimos ahora. Al leer las sonrisas en los ojos por sobre el tapabocas. Que la pantalla del Zoom y otras plataformas de participación a distancia se empecinen en unirnos y ver nuestros rostros uno junto a otro lo que nos abre un mundo a explorar. Que podemos usar esas herramientas para llegar a más gente y lo que eran asambleas de magra concurrencia de 10 a 20 personas ahora llegan a cientos. Que somos un sindicato con una enorme importancia social. Que la voz de los profesionales de la salud se escuchó fuerte, serena y seria y sin duda contribuyó a que la gente se quedara en su casa y se confinara. Lo que redundó en mejores resultados a la hora de enfrentar a la pandemia. Que en medio de la enorme crisis social-económica militantes del SMU participaron activamente en la organización y apoyo a los cientos de ollas populares que lamentablemente surgieron en todo el país. No hay virtualidad que mate la sensibilidad social. Que podemos desarrollar eventos de alto contenido científico-político a través de la virtualidad nacionales o internacionales. Por ejemplo, nuestro primer congreso virtual con miles de participantes y exposiciones brillantes que nos ayudarán a navegar el futuro. O participamos en una asamblea de la Asociación Médica Mundial donde debatimos la realidad de la profesión médica en el mundo con representantes de 120 países en forma simultánea. que también podemos generar contenidos de alto valor para el colectivo médico como el proyecto en marcha de desarrollo profesional médico continuo porque entendemos que los constantes avances del conocimiento y en particular del conocimiento en el campo de la medicina hacen indispensable la formación continua del equipo de salud. Creemos imprescindible contribuir a proporcionar conocimiento médico variado y flexible a fin de que el profesional mantenga la competencia y la calidad en la práctica médica. Contamos para ello con nuestro laboratorio de simulación jurado hace algunas semanas así como una planificación de actividades a disposición de todo el colectivo médico. También logramos funcionar en comisiones con mucha producción como fue la comisión de género como fue la comisión de ética y derechos humanos como fue la actividad de la comisión de reencuentro y la amistad a pesar de la distancia o la comisión de cultura que entre otras cosas llevó adelante el concurso de bellas artes cuyos premios entregamos hoy en la tarde. Todas ellas dan vida a nuestro sindicato. Vale la oportunidad además para homenajear a nuestros socios honorarios que nos han acompañado en forma ininterrumpida por 40 años. A ellos nuestro reconocimiento y si estuvieran aquí nuestro gran aplauso. El mundo no es ni mejor ni peor que antes solo es distinto y la resiliencia es una gran virtud que este colectivo sabe emplear muy bien. Salud colegas del mundo feliz día. Muchas gracias Gustavo por estas palabras y ahora para finalizar vamos a compartir un video que cerrará la actividad donde repasamos algunas de las tantas actividades que el sindicato médico ha realizado en este año el año de su centenario vinculadas al centenario vinculadas a la pandemia vinculadas a la negociación colectiva porque este sindicato no paró tuvo mucho más trabajo que siempre y bueno en este video queremos dejarlo reflejado y que todos puedan compartir con nosotros el recuerdo de esos momentos. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! 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 Chau!